Cuando una youtuber es seria en su trabajo, cuando una youtuber ama su canal y respeta al público que la sigue, hay veces que es muy fácil hacer videos, pero otras veces son videos que llevan mucha emoción y no son fáciles de hacerlo. Pero yo voy a ser esa persona fuerte que siempre soy y sé que voy a tener la fortaleza de hacer este video hoy. Es dedicado a George Floyd, el señor de 46 años que fue asesinado por un policía al ponerle sus rodillas en el cuello. A continuación, le voy a poner su foto y voy a poner sus últimas palabras para que ustedes lo oigan. Este señor que ustedes ven aquí es el señor George Floyd. Voy a hacer este video dedicado a él, que en paz descanse, con mucho respeto y a su familia. George Floyd fue un hombre de 46 años que murió luego de que un oficial de policía de Estados Unidos lo inmovilizó, presionando la rodilla contra su cuello durante casi nueve minutos. George Floyd decía, No puedo respirar, no puedo respirar, por favor, una rodilla en mi cuello, no puedo respirar, no me puedo mover, mamá, mamá, no puedo, mi rodilla. Aquí están las últimas palabras de George Floyd. Que todas las mujeres alrededor del mundo tengan a su alcance, ingredientes para hacer mujeres bonitas. También es un canal de motivación, un canal de ejercicio, de comida saludable, de noticias, de farándula, de muchas cosas que abarca mi canal. Y hoy les traigo este video que a continuación vamos a empezar. Después de oír las últimas palabras de este señor, nos queda como un hueco en nuestro corazón. Nos queda como rabia, nos queda como rencor, nos quedan muchas preguntas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué puede ser importante un color, una raza, un país? Porque yo quiero decirles a ustedes que yo estoy en contra del racismo, del bullying, del maltrato, de la burla. Porque todo eso lo único que conlleva es a la muerte del ser humano. Por eso muchas veces en mi canal he tratado el tema del bullying. Y muchas personas lo toman a juego. Muchas personas piensan que eso no lleva a nada. Y yo siempre digo que la persona que hace bullying, ya sea una persona joven o muchas personas mayores. Porque esas personas mayores que hacen bullying lo vienen haciendo desde que eran joven. Lo hicieron en su niñez, lo hicieron en la escuela y lo siguen haciendo de mayor. Que cuando dan con personas fuerte, esas personas le contestan. Esas personas no le hacen caso y siguen su camino. Pero no todas las personas son fuertes. Por eso es que hay niños que han muerto. Por eso hay adolescentes que han muerto. Por eso hay personas mayores que han muerto. Por personas desgraciadas. Que solamente han traído a este mundo sus traumas. Porque todas esas personas que cometen crímenes, que cometen bullying, que cometen difamaciones, habladurías para hacerle daño a otra, lo vienen haciendo a través de toda su vida. Se han llevado a muchas personas, mucho más de lo que la gente piensa. Porque ya en su etapa de adulto, ya en su etapa de vejez, cuando siguen haciendo eso, es que se han llevado muchas personas en su camino. Y terminan siempre haciendo lo que hacen. Matar. Porque a mí ustedes no me digan que si es una persona que está bien de su cabeza, si es una persona que no tiene trauma, no mata a una persona. Si es un policía, le pone las esposas, lo sienta en el carro y lo lleva al cuartel, alante de un juez. A decir qué pasó. Nadie tiene que quitarle la vida a nadie. Y muchas veces me indigna. Y muchas veces tengo que hablar. Y muchas veces tengo que expresarme en mi canal cuando veo el abuso. Cuando veo el bullying. Cuando veo que las personas no paran. Y cada día es tramando lo que van a hacer al otro día. Por eso es que violan niños. Por eso es que raptan mujeres. Por eso es que matan, asesinan, envenenan. Porque son así. Como esas personas que cada día están haciendo el mal a otra persona. No paran y siguen. Porque es que no van a cambiar. Porque eso lo vienen haciendo toda la vida. Y hay que poner mano dura. Y ojalá que todo el mundo tome mano dura. Y el que haga bullying, a la cárcel. El que haga daño, a la cárcel. El que mate, a la cárcel. Porque nadie es mejor que nadie. No importa tu color. No importa tu raza, tu país. Nada te hace ser mejor que nadie. El yo tener una piel blanca. No me hace a mí mejor que una mujer de piel negra. Porque hay muchas personas que tenemos piel blanca. Y tienen un corazón bien negro. Y hay mujeres con piel negra. Hombres con piel negro. Y son personas de valores. Personas que vale la pena que estén vivos. Y eso tenemos que acabar con eso. Y con este video, yo no estoy diciendo que todas las personas blancas son personas que están haciéndole bullying y maltratando a la persona de color negro. Yo no estoy diciendo que toda la policía es mala. Porque hay muchas policías con buen corazón. Que cuidan a las personas. Que nos cuidan. Porque yo vivo en un town donde la policía cuida, respeta. Pero tenemos que hablar. Y si tú no tienes vocación para un trabajo, no lo tengas. Si no tienes paciencia, no tengas ese trabajo. Porque en todos los lugares siempre aparece alguien que quiere echar a perder todo. Este hombre, que le quitaron la vida, se merecía estar en esta vida con su familia. ¿Ustedes piensan el dolor que tiene esa madre? Porque yo soy madre. ¿Y qué siente esa madre cuando ella tiene esa agregación donde su hijo la llama? Donde su hijo la clama. Donde pide, quítame la rodilla del cuello que me estás matando. Esas son las cosas que a mí me enfurecen. Esas son las cosas que después dicen que la Egi mira la cámara con los ojos que le echan chispa. Porque soy una youtuber que amo mi trabajo. Soy una youtuber que expresa de verdad mis sentimientos. Y estas son las cosas que yo les quiero llevar a ustedes en mi canal. Para que aprendan. Para que las personas que siguen matando, las personas que hacen bullying, las personas burlonas, las personas que difaman. Son esas personas que un día asesinan. Porque tienen tanto odio en su corazón y en su vida que no les importa. No les importa matar a quien sea. Así sea a un niño. Así sea a su propia familia. Así sea a una persona que no conozca por solamente el odio, la envidia, el rencor y el trauma de no ser nadie en la vida. Porque esas personas que matan a otras personas, esas personas que le hacen daño a otras personas, no han logrado nada en su vida. Son seres sin vida, que ni ellos mismos, ni ellas mismas, se perdonan en no tener una vida bonita. Tienen una vida vacía. Tienen una vida vacía que solamente la llenan haciéndole el dolor, la burla, el bullying, el asesinato a otras personas. Por eso yo siempre les digo que tienen que tener cuidado con los niños donde lo dejan, con las personas mayores donde las dejan. Porque ustedes ven que hay muchas personas que las personas piensan que son gente buena y son gente mala, capaz de matar. A quien sea, a quien sea, a ellos no les importa a quien van a matar, a ellos no les importa a quien le van a hacer bullying, a ellos no les importa matar a un niño, a ellos no les importa burlarse hasta de su propia familia, con tan solamente sentir satisfacción de que están haciéndole daño a alguien. Y siempre les digo que habemos personas que somos fuertes, como ejemplo yo, que soy una mujer fuerte, que sé lo que quiero, que sé dónde estoy y que sé también que no me importe lo que alguien me quiera hacer sentir mal. Pero hay personas que son débiles. Hay personas que no saben cómo trabajar con todo eso. Y son esas personas que se quitan la vida. Porque esta mañana no voy a mencionar el canal, una muchacha de España, yo estaba viendo un video de ella, y dijo que tenía 24 años, que le hacen mucho bullying, que le dicen muchas cosas, y pidió, por favor, que ella tiene familia, que tiene una hija, que la dejen en paz. Y son esas personas, muchas veces YouTube con nombres diferentes, otras con sus nombres reales, que entran a esta plataforma a hacer daño. Y que debería de YouTube hacerles así, arrancarlas de esta comunidad y votarlas, porque son personas que no deben de estar en esta comunidad llevando el crimen a los niños, a la juventud, no a mí, que soy una mujer mayor. Esa youtuber 24 años que puede ser mi hija o mi nieta. Este señor no tiene por qué estar muerto hoy. Esa madre no tiene por qué estar sufriendo por su hijo, por un desgraciado que le puso sus rodillas a matarlo porque le dio la gana. Porque tal vez su odio, su rencor y su trauma se la tenía que descargar en alguien. Por eso en mi canal siempre les doy mucha autoestima. Por eso me molesta cuando alguien me ve haciendo un video de autoestima y me dice, me gusta solamente cuando me das las recetas de belleza. Y yo no soy solamente una belleza. Yo soy una youtuber completa que en mi canal enseño belleza, enseño autoestima y enseño a la mujer y al hombre a defenderse. Para que enseñen también a sus hijos, para que enseñen también a sus nietos, para cuando vengan esas personas desgraciadas, malditas y malditos, a querer, a querer, entrar en su mundo, a burlarse, a hacerle daño, porque siguen, siguen y siguen y no los para nadie. Y no van a parar porque ellos lo único que los hace felices es haciendo el mal. Y este video les enseña a ustedes hasta donde puede llegar el odio del ser humano. El solamente tener un color en la piel que no sea el tuyo. El solamente una persona ver en otra persona su brillo. Ver en otra persona algo que esa persona nunca va a alcanzar. Pero es que no puedes alcanzarlo. Nunca vas a alcanzarlo. Porque con eso se nace. Así como también se nace con el odio, el rencor, el trauma de no tener una vida bonita. El satisfacer tu vida matando y haciendo el daño. Por eso me da mucha risa cuando dicen que la Egi tiene el ego muy alto y que tiene la autoestima muy alta y que soy realmente la reina de YouTube porque hago lo que yo quiero en mi canal. Efectivamente, soy la reina de YouTube porque puedo mirar a esta cámara y decir las verdades que se tienen que decir. Claro que soy la reina porque soy una de las poquitas YouTubers que se para delante de una cámara y dice las cosas como tiene que decirla. Que no ando jiji, 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 haciendo grupos de bullying y que no ando haciendo el daño. Mi canal es para dar autoestima. Mi canal es para embellecer a la mujer y también enseñar a defenderse para cuando vengan estas cosas que pasan en la vida como la muerte de George. Él no se merecía morir por un ser que ya no tenía vida y que su odio con solamente aplastar una rodilla le quitó la vida a un ser humano que tenía una familia, que tenía una madre y que tenía una vida por delante. Y yo traigo este video a YouTube porque yo quiero acabarle de decir al mundo entero mediante mi canal que no importa del país que tú seas, que no importa el color que tú tengas, que no importa la situación económica que tú tengas, menos o más, que no importa que seas una mujer o un caballero de pelo rubio o pelo negro, que no importa que seas india, indio, que no importa que seas naca o no naco, como muchas personas le llaman a muchas personas por el hecho de no tener dinero, que no importa si eres legal o ilegal en este país, no importa. Todos tenemos sangre igual. Todos tenemos corazón y alma. Y Dios es el único que nos puede quitar la vida. Y Dios nos hizo a todos iguales. Y tenemos que respetarnos. Y es una vergüenza que el ser humano se ataque a él mismo. Y mucha gente atacan. Y después cuando la gente se defiende, entonces cuando empiezan la guerra de verdad. Y sí se van a defender. Porque en mi canal van a aprender a defenderse, a no callarse. Y YouTube es una plataforma hermosa. Pero YouTube le falta algo. Y cuando todo esto pase, yo voy a ir a Nueva York a las oficinas de YouTube y voy a hablar. Porque aquí se tiene que respetar al ser humano. Aquí se tiene que acabar el abuso, el acoso, el bullying. Que muchos YouTubers lo promueven y es un asco. Es un asco que una mujer, que mujeres, que hombres, promuevan el bullying. Que no hagan respeto. Que son las personas que llevan al suicidio a niños. Y están ahí sentados detrás de una computadora, enfermas, enfermos. A ver a quién se llevan por delante. Porque, claro, la mayoría están retirados y le dan el dinero en la casa y no tienen que salir a trabajar. Pero si el gobierno le quitara la ayuda y los mandara a trabajar, no tuvieran tiempo de estar haciendo el daño. Y estuvieran haciendo cosas positivas. Esas son las cosas que me indignan. Esas son las cosas que yo tengo que poner en mi canal. Que eso se tiene que acabar. Y yo estoy de parte de que no podemos alimentar el odio, el racismo, el bullying, el asesinato de niños, adolescentes, porque la gente no entiende. Si no te gustas donde vas, no vayas. Si no te gusta oír una persona, no la oigas. Si te da envidia ver a otro ser humano, lucha por tu vida. Lucha por conseguir tus propias cosas. Personas enfermas, personas con traumas, que se ríen, porque se creen que lo que hacen es una cosa muy linda. Por eso es que nunca son felices. Por eso es que la mayoría terminan en su vejez en una celda. Porque un día tienen que pagar el calma de toda la vida de lo que han hecho. ¿Ustedes saben cuántos niños han muerto por bullying? Porque son niños, hijos de personas que han hecho bullying en su vida y sus hijos han aprendido lo mismo. Muchas personas adultas han provocado muerte a otras personas porque son personas que son así de toda la vida y nunca cambian. Porque cada día se levantan a ver cómo pueden seguir haciendo el daño. No les importa que tienen hijos, que tienen nietos, no les importa nada. Porque lo único que ellos tienen en la vida es un pensamiento enfermo que lo único que tienen es que hacer el daño. Y ojalá que todo el mundo tuviera un carácter fuerte y ojalá que todo el mundo les resbalara como un aceite cuando hablan mal. ejemplo, yo, que soy una youtuber con garras, que soy la reina de youtube, que soy una youtuber que mi canal crece casi mil suscriptores cada 24 horas. Increíble, tan increíble que dicen que compro los suscriptores porque eso nunca lo habían visto. Pero es que aquí yo llegué a esta plataforma a decir las cosas claras. Yo no entré aquí a hacer amistades. Yo no entré aquí a hacer grupos de bullying y daño. Yo entré aquí a dar lo mejor de mí para que el mundo entienda que esta vida es hermosa, que esta vida vale la pena vivirla, pero vivirla con dignidad. Pero hay gente que viven haciendo el daño y la culpa algunas veces la tienen autoridades que no ponen un party. Cárcel para todo el que haga bullying. Cárcel y justicia para todo el que moleste a los niños. Cárcel y justicia para todo el que le haga bullying a un niño. Que le haga pagar lo que hacen porque son personas que no les importa nada. Y ahora la familia de George tiene que sufrir eternamente porque un señor, por así decirle, le dio su gana de matarlo con un rodillazo. Todo lo que hizo esa madre para tener, para criar, para mantener, para ver a su hijo grande, viene una persona y le quita su vida en unos segundos con una rodilla. Y lo que me indigna es que llora, que le dice señor pare, no me mate, lo oye que está llamando su madre y lo mata. Por eso es que la gente está brava y tenemos que entender porque yo también estoy brava. Y soy una youtuber y mediante mi canal lo digo, estoy brava. Y no quiero decir que todas las personas blancas odiamos a las personas negras. las personas negras son personas igual que todas, dignas, trabajadoras, familiares, que se respetan. Los ilegales, los indios, los nacos, como le dicen, todos somos iguales y a ti no te hace ser mejor ser humano tener una casa, tener un buen trabajo, tener unas prendas, un carro. a otra persona pobre o de otro país o de otro color. Aquí todos somos iguales. Pero hay gente que solo le machaca el daño. Porque yo soy una youtuber que trae belleza a mi canal a bajo costo. Porque quiero que toda la mujer que no tiene dinero, que tiene una situación económica muy pobre también pueda ser una mujer hermosa que también se sienta una reina. Y desgraciadamente entran mujeres a mi canal bravas y me insultan porque yo enseño belleza a bajo costo. Entran cosmetólogas y personas que tienen negocio y me ofenden y se ponen bravas y pierden su vida y su tiempo estar hablando de mí. Pero como en su clínica o en su salón de belleza no hacen costo para las personas más pobres ni regalan cortes de cabello ni nada de belleza. Esas son las cosas que las personas tienen que oír que las personas tienen que saber que las personas tienen que respetar y esas risitas de ja 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 un día se les convierte en llanto porque son personas faltas de respeto son personas burlonas personas sin vida que lo único que las hace y los hace felices son hacerle daño a los demás este video va a ser hasta aquí porque este video lo quise dedicar a George Floyd que en paz descanse y a su familia que está sufriendo la muerte de este señor de 46 años y estamos en junio del 2020 y nosotros confiamos en la policía porque todos no son malos pero tienen que aprender también a respetar su trabajo y al ser humano y a todo el mundo que vea este video tenemos que respetarnos no importa el color la raza no importa nada para eso hay una justicia para eso hay jueces para eso hay leyes nadie tiene que quitarle la vida a nadie tenemos que amarnos tenemos que respetarnos y este es un mensaje que yo quisiera que le dieran share porque tenemos que también hacerlo en youtube youtube tiene que quitar los canales de burla de bullying de chantaje tiene que quitarle el derecho a tener un canal a esas personas asesinas en silencio así los llamo yo toda la persona que tiene un canal en youtube de burla de acoso de bullying son asesinas y asesinos en silencio y cuando pase todo esto yo voy a ir en persona a las oficinas de youtube porque esto se tiene que acabar esto se tiene que parar y esos canales de burla de asesinatos tienen que quitarlo tienen que quitarlo y cuando se reporta cosas tienen que quitar a esas personas porque esas son las personas anónimas que asesinan en silencio porque hoy estamos hablando aquí y hoy hay muchas personas cerradas en la casa haciendo el veneno para mortificar a otros a unos no nos importa y seguimos nuestra vida como nada porque la experiencia y los años nos enseñan a que todo nos resbale pero un niño que puede ser tu nieta tu nieto tu hija tu hijo puede ser que mientras que tú estás haciendo bullying se lo están haciendo a ellos puede ser que cuando tú te estás riendo de lo que tú estás pensando que alguien le está haciendo daño a un familiar tuyo se lo están haciendo mientras que tú si estuvieras ahí no se lo hicieran pero como no estás ahí tal vez se lo están haciendo a ese familiar y tú estás aquí y hay otra persona donde está un familiar una nieta un nieto y están haciendo jiji con tu sangre porque es el karma entonces la muerte de este señor que pasa que eso va a seguir pasando porque la gente no se detiene hay un cierto tipo de personas que llega un día y no les importa nada no les importa dejar de vivir no les importa nada lo único que los satisface es echarle a perder la vida a quien se la deje echar y otros matan y asesinan porque es tanto el odio que hasta que no asesinan no están felices no importa que conozcan a la persona no importa que no los conozcan ellos quieren asesinar esa persona porque saben que nunca van a llegar a ser como esa persona y hablan de enfermedades y hablan de locuras cuando están de remate y ingreso ellos mismos pero así es la vida y ahí arriba hay un Dios por eso después vemos muchas personas que nada le da paz por eso vemos a muchas personas que nunca logran ser feliz porque se cayeron una vez y no les da la gana de levantarse porque son felices de hacer el daño así de simple que Dios tenga en la gloria a George Floyd que bendiga a su familia y quiero decirles que yo estoy con la comunidad negra que yo soy una youtuber y mediante mi canal me pongo de rodillas igual que ustedes y pido justicia para George y soy una mujer y me pongo de rodillas hasta el suelo y pido justicia para él y me uno en el dolor de su familia porque ningún color de piel ningún país nada hace la diferencia entre el ser humano y aquí estoy en este hermoso canal donde si es un canal de amor y paz este si es un canal que por eso sube mil suscriptores al día porque es un canal donde tú puedes entrar con tu familia y sentarte y oír a la Egi a la reina de youtube con tus hijos con tu nieto con tu esposo con tus padres familia porque con mucho respeto siempre les voy a llevar la verdad y lo mejor de mí para que ustedes reciban lo mejor en su hogar muchas gracias por oírme y me gustaría que le dieran share a este video en las redes sociales para que las personas acaben de entender que tenemos que respetarnos y que tenemos que tener un pare hoy mismo en nuestra vida y parar y recuerden que hoy tú puedes hacerle bullying a una persona pero mañana se lo pueden hacer a una hija a un hijo a una nieta a un nieto tuyo y vas a pagar lo que haces porque son crímenes la persona de bullying la persona chismosa enredadora burlona difamadora son asesinas y asesinos en silencio que deberían de ir a la cárcel de por vida metidos en una celda con otras personas que no estén de acuerdo con eso para que paguen su karma así que este video lo hago en nombre de George Floyd para decirle al resto del mundo que antes de matar antes de hacer daño tienes que pensar que esa vida que tú estás quitando no te pertenece a ti tienen que tener valor y vivir su propia vida y donde no te guste no vayas y lo que no te guste oír no lo oigas porque cada quien tiene derecho a vivir su vida como le des su propia gana y tú ni yo tenemos el derecho de decirle a nadie cambia tu vida porque si no te la voy a cambiar a la fuerza matándote o haciéndote daño pero la risa la burla te quitan tu propia vida tú decides si sigues viviendo en tu propio infierno o cambias por eso es que después no pueden creer que la reina de youtube crece y crece su canal pero te has puesto a pensar la diferencia que hay cuando un ser humano hace el bien a cuando hace el mal es mucha la diferencia y aquí estoy para siempre decir lo que tengo que decir nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y cuando tú haces daño tienes que esperar que esa persona te va a contestar y tienes que parar porque si no simplemente la única persona que se hace daño eres tú porque este policía mató a George por odio por rencor por falta de respeto y ahora él se va a la cárcel así que todo en la vida tiene un principio y un final así que no se pueden quejar cuando venga el final de su vida porque es lo que tú empezaste un día al empezar les mando muchos besitos muchos saludos a todo el mundo este es un video más de mi canal con mucho respeto y con mucho amor explicándole qué pasó con este señor George Floyd que Dios lo tenga en su gloria y fue una muerte que no tenía que pasar todos seguimos orando por la paz del mundo y porque las personas acaben de entender que cada día es un día que tal vez puedas arrepentirte del mal que haces para que puedas vivir en paz y ojalá que todo el mundo tenga la fortaleza de que tenemos muchas personas para dejar que el mundo haga y diga lo que quiera y nosotros seguir nuestras metas yo voy alto y muy lejos porque a mí no me detiene nadie solamente Dios y cada piedra que aparezca en su camino recuerden lo que siempre les digo eso te hace más fuerte y eso te enseña más y el triunfo de mi canal se lo debo cada día a mi trabajo y a esas piedras que me ayudan a seguir subiendo hasta donde yo quiero subir y voy a llegar besitos nos vemos en el próximo video con la egg y tu youtuber favorita la reina de youtube y y y y Gracias por ver el video